Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a Diversity Como podéis ver, hoy Nos toca Escape Nunca he hecho nada de Escape, creo Así que no sé cómo se nos va a dar esto A ver, vamos a buscarlo Puzzle, Dropper A ver, Parkour, Laberinto Escape, aquí está Así que nada, vamos allá, no sé ni de qué va Ni nada, supongo que se hace correr, no lo sé Uh, uh, porque está todo oscuro La tita sea ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer aquí? A ver, rojo ¿Tu modo de juego es actualizado? ¿A qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Salto? ¿Por qué nadie me explica nada? Dios mío A ver A Gift Below Patatas venenosas A ver, les voy a coger a ver qué es lo que hay Vamos a leer Página 1 de 11 Página 2 de 11 You will die No me pone nada más Venga, tío A ver Vamos a hacer una cosa Voy a dejar todo esto por aquí Se lo me han dado Putas patatas venenosas Third floor O sea, ¿tengo que escapar de aquí? ¿Sin más? ¿O cómo? Rest on lamp Surplus storage ¿Qué es esto, tío? No comprendo nada A ver, ¿simplemente tengo que intentar escapar o qué? ¿O qué? This room is useful of lamps Until Open the Uh Vale, entiendo ¿Y esto? Vale, complex I wouldn't go in there if I were you Tiene pinta de que de aquí no voy a poder salir, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Hmm No se puede salir por ahí Vamos a hacerle el caso A ver, ahora Tercer piso Bueno, por aquí sí que parece que haya salida, por lo menos ¿Y esto? ¿Para qué narices se abre? Si se puede saber Esto es raro, tío Vale, vale He venido por ¿Por cuál? Por el Uh, aquí hay un cofre Seriously, do you think I'm going to give you anything useful this time? Vale, he venido por ¿Por dónde? A ver, un segundo He venido por lo verde Entonces, ¿debería ir por lo verde otra vez? Bueno, vamos a intentar seguir una ruta A ver Detour Detour es como Desvío Así que No sé Vamos por aquí A ver ¡No! Easter egg A ver Vamos a encontrar un easter egg Watch Watch qué ¿Es un vídeo? De YouTube Lo que me han puesto de watch ¿Y ahora qué? ¿Qué narices tengo que hacer aquí? Galición No me lo creo, tío A ver, ¿qué pone ahí? A22 A22 ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Dios mío Nos hemos quedado atrapados ¿Y esa palanca? ¿Y esa palanca para qué? ¡Oh! Bueno, pues nada ¿Y en cuál estoy saliendo ahora? ¿En el principio? Oh, Dios mío ¿Eso es lo que pasa? Si muero A ver, vamos por el verde Otra vez por el verde Y tengo curiosidad Por saber qué es el regalo este Vale, pues no cogemos el detour Y cambiamos al azul Cuidado Stay away Back off Get lost Es que me da imprescindible Que si algo por ahí A partir de aquí Todos los verdes salen A la Al exterior A la superficie Uy Me trae aquí otra vez A ver Venga, tío No A ver, el rojo Oh, no Y este me va a llevar al exterior No Toda la habitación es así Venga, tío O sea, me tengo que matar Porque no hay salida Vale, tengo que volver atrás Bueno, pues nada Esta habitación No sirve absolutamente para nada Vamos a dejar una patata aquí Plop Para marcar el hecho de que Por ahí no vamos a poder ir a ningún sitio Uh Qué mala pint Tiene esto A ver Third floor Esto me lleva a algún sitio Y por ahí también Vale, vamos a subir primero A ver qué pasa A ver Puedo subir por aquí Sí A ver Fourth floor Bueno, por lo menos Hemos subido un piso A ver Aquí hay un cofre Boom Oh, oh, oh Oh, oh Oh Dios mío Qué susto Me he dado La puta madre Por favor A ver Y el easter egg es Esto lo tendré que poner en un vídeo de YouTube o algo O sea Quiero decir de verdad ¿Quieren que lo haga? A ver Lo vamos a hacer un segundo Va a ser un corte Pero un segundito Bueno, sin más Era un vídeo de un trailer de su próximo proyecto No sé qué Bueno Vamos a continuar Uy, esto es el boom Esto es el boom Cuidado A ver, seguimos por el azul ahora ¿Y ahora dónde voy? A ver Por el rojo Tengo la impresión De que Si conseguimos escapar de aquí Va a ser única y exclusivamente Una cuestión de suerte A ver Así A ver, azul Qué bueno aquí There's no way out of here There's no way out of here Es una broma En realidad No hay forma de salir de aquí A ver Vamos por aquí Vale Y ahora Vale ¿Y aquí qué narices pasa? ¿Agua este caminito? ¡Wow! Bueno, pues nada Vamos por aquí ¡Hola! ¡Qué droga! Mira cómo se mueve todo Because Bueno, bueno Creo que nos vamos a pillar de aquí Porque me está empezando a doler un poco la cabeza Vámonos Pues nada Vamos a elegir otro caminito por el cave Por aquí estamos volviendo otra vez Oh, Dios mío Esto se está empezando a complicar mucho Un ojo de araña Y es una Ja, ja, ja Need some food Hombre, pues no necesariamente Pero ¡Uy! Me he envenenado Todo lo que coma en este sitio está envenenado, ¿verdad? A ver Vamos por aquí Uy, ¿esto? Esto está todo en agua esta habitación A ver Brain shutdown Yours Pues no No parece que se me apague el cerebro de ninguna de las maneras A ver, aquí el amarillo Esto está siendo muy complicado Es como que vamos a todas partes sin saber nada ¡Oh, una tele! Watch Sí, bueno Esta es que voy a ver más cosas Bueno, venga Vamos a verlo Y ahora me dice que el vídeo no está disponible Tío Pero vaya Vaya decepción con los vídeos Por favor Pues nada Vamos a volver a nuestra muerte Horrible A ver, por aquí Al verde Ah, no Por aquí es donde ya había estado A ver, el rojo ¡Uy! Vamos Vale ¡Oh! ¡No! 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 Maldición Maldición ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué? No sé cómo salir de este sitio O sea ¿Hay algún tipo de De algo que debería de saber A la hora de hacer esto o no? ¡Uf! Fuera de los creepers Me van a romper el culo ¿Hay alguna opción Que debería de tener o no? A ver Vamos por aquí Por el rojo ahora ¡Uf! ¿Esto es nuevo? Un arco y flechas Vamos No sé para qué narices Voy a utilizar Algo y las flechas Pero Para algo las usaremos A ver Pues ya sabemos para qué ¡Uf! Se ha abierto algo, ¿no? ¡Eh! ¡Se ha lavado por todas partes! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Venga, hombre! A ver ¿He venido por este Antes o no? ¿Y por qué ¿Por qué tengo grabado esto? Entonces Pues sí, sí que parece A ver Quiero ver si está llena de lava La habitación o no A ver Vale, esa es la de la droga Joder Llevo una pérdida encima Aquí ha estado también antes Cuidado ¡Uf! Muchas drogas En mi body No veo nada De lo que pasa A ver por aquí ¡Uf! Aquí hay una playa A ver 25 Estos libros son importantes Pero odias leer Así que olvídalo Bueno, tío O sea Yo venía aquí con mi mejor intención de leer Honestamente Aquí no hay nada O sea, no hay nada Que pueda hacer en esta habitación ¿En serio? Vaya cacofen Bueno, pues nada Nos piramos Estoy empezando además A estar perdido ya Que es una cosa que suele pasar También bastante en los laberintos A ver Aquí he estado ya Sí ¿Por qué me droga otra vez esto? ¿En serio, tío? A ver Vamos a parar Hasta que nos pasen los efectos Por lo menos Oh, pero esta habitación Sí, en esta habitación he estado antes Pero No sé por qué me están mandando De vuelta A ver, ¿por aquí había algo o no? Sí, la de There's no escape A ver ¡Oh! Bueno, pues esto parece que va a llevar muchísimo tiempo, ¿eh? No es por nada Porque Esta puerta es de un solo De una sola dirección ¿Cómo? A ver Uy, esto Es como un laberinto A ver Hmm ¿A dónde va a dar esto? Me da miedo Mira, entrar, ¿eh? Maldita sea Hay salida de aquí ¿Qué pone? ¿Celo? ¿Cómo que? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada de lo que significa esto O El El No Ir a R En el techo ¿Para qué? Reloge No No sé ¿Para qué coño es esto? Vámonos de aquí A ver ¿Por aquí he venido? Sí Continuamos Make me think of you Gracias, hombre Y yo también te quiero Mamón que ha hecho el mapa Que no entiendo nada A ver Vamos por aquí Voy a poner el arco Aquí Aparte Que me está molestando un poco ya Es que ya no sé De dónde he venido Y de dónde no Ese es el problema que estoy teniendo A ver Por aquí sí que he venido ahora Esto es lo de la Vale Entonces Esa es por la que no he ido todavía A ver Fourth floor O sea Estoy Casi de vuelta A ver Esto es todo grava Qué raro es esto, tío Ni son todos pasadizos Igual Picapoo ¿Puedo coger la cabeza? ¿Sí? Fue nada La cabeza me la quedo Ya que me dejan picarla Bueno Pues nada Para mí Vámonos Estoy acumulando un montón De objetos de mierda Que en algún momento Volveré a utilizar para algo Supongo A ver Observemos Joder Otra vez eso Dios mío One way Vale O sea Todo esto es donde ya he estado Como ya decía A ver aquí I doubt you're smart enough To figure anything else out ¿Y qué es lo que quieres que haga entonces? A ver Había una que estaba La última me hizo boom No Es el mismo Es el mismo Es el mismo Oh Ya había estado ahí Maldita sea No No sé qué hacer No sé a dónde ir ¿Y si me vuelvo por aquí? Uh Uh Vale No había bajado Eso sí Habíamos ido hacia arriba Pero no habíamos ido hacia abajo A ver Segundo piso Tampoco nos han dado muchas instrucciones A ver In case of pigman rage You're on your own Si hay Uh Sí pero Si no les ataco No tiene por qué pasar nada ¿No? No No puedo apagar el fuego Madreta sea Y tampoco puedo escapar Enjoy the flames No No puedo escapar de aquí Maldita sea No Bueno Pues vamos a quemarnos Y a la mierda Por Dios ¿Cuántas veces se me hace falta que muramos? ¿Para qué? Para escapar de este sitio Tío Bueno Pues nada A ver ¿Dónde estoy ahora mismo? Vale Estoy de vuelta en el segundo piso You say trolling I say hilarious Si tú dices troleo Yo digo Me descojono Uy ¿Esto? No 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 Obsidian a punto de explotar Mamón ¿Son todo trampas? Te he ganado la partida Mamón Te he robado todas las flechas Vamos Uf 5P A ver Página 1 de 6 Total of bugs Tío No me fastidies Que me digan algo Que yo sí que quiero leer Oh Pone otra vez Hell Me pone ahora Vale Gracias Pues nada Volvemos ¿Y dónde está el dispensador de la dinamita? Uf Cuidado 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 Rompete Rompete No se puede romper Vámonos Vale Bueno pues para lo único que me ha servido eso Es para coger Las flechas que tenía esa peña Por aquí no que les quedara sin salida A ver Y por aquí entiendo que no puedo seguir Hacia ahí O sea he bajado pero no puedo subir Aquí no había Vale Lo de la obsidiana En lo que acabo de estar Había uno que estaba cerrado Si no me equivoco A ver Vamos a mirar estos Que aquí no he estado Tío ¿En serio solo fuego? Maldita sea Oh A ver Vamos ahora por aquí Uh Uh Oh Bueno Vamos a ahogarnos un rato chicos Me cago en todo Ahí me puede matar de una forma más rápida Maldita sea Vale Yo lo conseguiré Además cojo de vuelta las flechas O sea que Ah Maldición Maldición A ver ¿Por dónde es por dónde había ido? Ahora Vale Era por aquí Nooo Es otra trampa Oh Corro 3D Enter here for a prize Everyone's doing it A ver Set spawn Eh Tío Era un troleo Cuando Oh Y he puesto eso sin querer ¿En serio? A ver Mi cabeza Dámela que es mía Mamones O sea que set spawn me mata directamente Pero bueno Por lo menos aparezco aquí Ah no Vale He muerto pero aparezco aquí Bueno pues nada Morimos Genial Ay Cómo nos gusta el troleo a esta peña A ver qué dice el 3D Eh Regla número 1 Go jump in that lava filler Rule 2 Do it again Me dice que lo haga dos veces No sirve para nada Cabrones Vamos A ver qué pone aquí Lunchtime Barbecue Free food Close Eyes And enter En serio No Esto va a dar a donde los cerdos Ahí no entro Ya sé lo que es Mamón El que crea el mapa Es la sala Las dos entradas que estaban bloqueadas De la sala De los pigmans Pues eso es lo que es A ver aquí Second floor Uh vale La bajada del primero Bueno parece que estamos avanzando Vale Estamos más cerca de la salida Me parece Vamos ¿Y esto? Uy cuidado Vamos a quedarnos Teleportation activated No, no, no Yo quiero teleportar por rotación Desde aquí Por Dios Vamos a mirar aquí A ver qué hay Porque eso no me da ninguna buena espina Tampoco Set spawn Recomended Vale You do anything I tell you Haces todo lo que te digo Me dice ¿Serás cabrón? Pues claro que lo hago Tío Porque si no ¿Qué narices voy a hacer? Cuidado que esto es Eso es el vacío Tío No es agua Es vacío Así que Creo que voy a salir aquí A la escalera Uf Uf Casi me caigo Casi me caigo ¿Por dónde vamos ahora? Maldita sea Vale Así Aquí hay agua que lleva ¿A dónde? ¿Lleva a algún sitio o no? Vamos Vale Espero que lleve a algún sitio Porque si no me va a cagar en todo No, pero yo no quiero subir A un piso superior Yo quiero bajar más aún Me da impresión De que eso me va a llevar A la otra puerta de los cerdos Y me voy a cabrear mucho Maldita sea Vale, vamos Uno Un cake room A ver Esto es raro A ver Sí, estamos de vuelta 3D 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 A ver Vamos a bajar de nuevo Mala idea Mala idea Todo Mala idea Todo First floor A ver por aquí Vale, por aquí es por donde he ido antes Así que Nos vamos a olvidar Esto es lava Debería pasar o no Qué narices Y total No hay nada en el cofre, tío Oh, oh, oh Zombies Zombies Maldición Vale Vamos a mirar por aquí más Uh ¿Qué es esto? Oh Fijaos, es como una mazmorra ¿Y esto? Pero hay un cofre ahí arriba Tengo que llegar hasta ahí arriba Para cogerlo A ver, así Vale Secret plans Planes secretos A ver qué nos cuentan Oh, hail the mighty skeletonian Yes, that does have a nice ring to it Bueno No hace más que trolearme este mamón Y aquí no hay nada En las mesas de encantamiento O sea, que, que Uh, uh, uh A ver A ver si encuentro cositas por aquí ¿No? O sea, solo me queda abrir esta puerta Supongo Oh, es un spawn Vamos ¡No, no! Son demasiados Son demasiados No puedo contra todos No puedo contra todos No, 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 no Oh Vamos Así Y si entro a la sala donde está el spawn A ver, vamos a comer primero A ver, ¿hay algo aquí? ¡No, no hay nada! ¡No, no, 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 no Uf O si me los cargo a todos ¿Dónde estáis mamones? A ver, vamos a movernos a otro sitio donde les pueda dar No sé qué hacer Vale Vamos Que he dejado alguna flecha en el suelo Se ha quedado una flecha en el suelo Maldición Están todas ahí Van a salir más No hay nada que pueda hacer para evitarlo Maldición Creo que debería dejarme matar Muerto Oh, señor ¿Do you like green cactus? Pues no No necesariamente me gustan los cactus A ver Vale, por aquí no paso Que ya sabemos lo que hay Por aquí está el teletransportador ¿Y aquí qué había? Lo de la lava O sea, que me da que tengo que ir por el teletransportador A ver ¿Y esto? Vale, set spawn Esto ya lo había hecho Si no Si no me equivoco A ver por aquí qué hay Oh, no Esta sala tiene cabezas de cosas Es como un ajedrez To anything Trust Bueno, no No confío mucho en ti Pero Uh Uh ¿Qué es esto? Papel Papel sin más O sea, me voy a dejar una nota Una nota Pero no No, me deja papel de mierda ¿Para qué? Para que me limpie el culo ¿Para qué es esto? ¿Y esto? Don't must apply the tiles ¿Cómo? ¿De qué me está hablando este hombre? De los tiles Tiles es el suelo ¿Y qué es lo que tengo que hacer? He metido papel You don't understand the code, do you? ¿Cómo que no? Entiendo el código Pues claro que no entiendo el código Me cago en tu vida No sé qué es esta mierda del código No tengo escapatoria No sé qué hacer Tengo miedo Tengo miedo No sé a dónde ir Melody R.I.P ¿Cómo? 6E Murderer ¿Qué? Si yo no he hecho nada Hijo mío ¿Qué me estás contando? Bueno, pues nada Nos piramos ¿Cuántas vueltas llevo dadas? Tío, por Dios Bueno, aquí con mucho cuidado Muy bien Muy bien, Luzu Muy bien Maldición No Oh 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 Me llevo la cabeza de estos Y Joder No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y dónde voy a aparecer ahora? Oh Vámonos 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 No Más 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 No 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 Voy a morir Voy a morir Morí Creo que vamos a morir aquí A ver Vamos a mirar esto otra vez No No Me acabo de dar cuenta De que todos los libros Juntos Menos el 4 Que sé que falta Forman La palabra escape No No Soy gilipollas ¿Cómo pueden seguir A ver Entonces esto sería 1 E 2 S 3 C 4 Que no tenemos Pero que es fácil A Porque es la única letra que falta 5 P 6 E Dime que es así Por favor Dime que es así Porque no Se me ocurre Ninguna otra manera De hacer esta Mierda Así que Esta es mi última Mi última idea ¿Cómo que you don't understand The code? ¿Cómo que you don't understand The code? A ver Lo voy a probar otra vez Por si acaso He cometido un error yo Pero A ver O voy a probar a hacer Voy a ponerlo así Escape A ver ¡Oh! 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 ¡No girls allowed! ¡Oh! ¿Hemos escapado? Tu jueves stole my dead son's toys You have no way No No soul ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Wow! El escape ¡Wow! O sea No estaba en lo cierto Con mi pista Pero Pero sí que he podido Más o menos ¡Oh! No me puedo creer Que hayamos salido De esa mierda No me lo puedo creer ¡Puff! O sea ¡Puff! ¡Puff! Una hora de grabación Una hora de grabación Dando vueltas Sin saber a dónde Narices estaba yendo Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque he salido ¡Wow! Todos a la mierda Es para decir Si nos vemos en el próximo vídeo Me cago en todo lo que se menea Y en los peces del mar ¡Wow! ¡Oh!